Buen día, me llamo Juan Sebastián Quiroga Tadorda, soy estudiante de Ingeniería de Sistemas y Telecomunicaciones de la Universidad Católica de Pereira, curso sexto semestre. Actualmente la ciudad de Pereira se encuentra vivenciando una continua problemática y es la congestión vehicular. Esto genera embotellamientos e imposibilita la circulación de vehículos como la policía y ambulancia. Quiero desarrollar un sistema de control inteligente que permita conectar los semáforos a torres 5G que a su mismo tiempo van a ser capaces de transferir información de datos obtenidos por medio de cámaras y sensores. Esto con la finalidad de mejorar la circulación vehicular en zonas de bastante congestión. El impacto va directamente a afectar carros de servicio público y privado, más de vehículos de operación especial como ambulancias, policía. Muchas gracias. Gracias.